Creo que la problemática es conocida por todos nosotros y ustedes se están motivando a estar en esta mañana acá es porque hemos tenido esa misma inconformidad por la prestación del servicio. Más que hablar puntualmente de la problemática que todos acá la conocemos es ver qué planteamientos se han hecho en miras de buscar una solución por parte de quien nos tiene que dar una respuesta que es la empresa Electricaribe de la mano de los órganos de control que tenemos a disposición y de quienes hacen la supervisión de dicha empresa. En Montelíbano como en toda la costa hemos venido sufriendo el mismo problema hemos tenido dificultades con la calidad en la prestación del servicio. ¿Por qué la inconformidad? No simplemente por el hecho de tener una mala prestación sino porque la gente está pagando sus recibos un gran porcentaje de nosotros pagamos nuestros recibos y no recibimos una correlación por eso no recibimos la contraprestación que se debe ¿cierto? que es una prestación eficiente. Estamos colocando a consideración de la ciudadanía de Montelíbano tomar acciones tendientes a reforzar el procedimiento que ya les explicaba que se estaba llevando con la superintendencia de servicios públicos y de llevar, realizar una marcha el día 12 de septiembre acá en el municipio de Montelíbano. Entonces de acá que esperamos que salga el apoyo de toda la comunidad para poder hacer esta marcha y también una mesa de trabajo bueno, la mesa de trabajo tiene como fin darle un orden a esto o sea, no es simplemente una marcha donde vamos a manifestar nuestra inconformidad por la mala prestación sino que de acá salgan unos puntos claros que también vamos a hacerle un documento, redactar un documento y los frentes de trabajo los frentes de trabajo con el comercio con los usuarios en general con las empresas que se quieran sumar para que hagan su aporte porque la misma problemática que tiene una madre cabeza de familia no es la que tiene pronto una empresa que vende lácteos o una empresa de abarrotes entonces en esa mesa de trabajo vamos a ver en qué grados y vamos a distribuir la problemática para que en ese documento cada gremio esté representado y podamos ser más efectivos en el planteamiento de la marcha para que no sea, como les decía ahorita no sea un evento más sino que contribuya a la solución de nuestro problema nosotros estamos catalogados como regulados y por ser regulados sobrepasan los límites de una administración municipal son normas de juego que tienen ya establecido resolución al Ministerio de Minas con la CREC que ya se han determinado este esquema por lo tanto no podría no depende de un alcalde decir quién presta o quién no presta ¿por qué? porque nosotros a pesar de que las primeras autoridades del municipio nos representen nosotros delante de las empresas respondemos individualmente por nuestros servicios por eso no podríamos o no podría un alcalde el que está en turno o el que vendría a decidir por nosotros quién nos va a prestar el servicio porque el sistema o el esquema que es con el cual se creó la prestación de los servicios públicos no lo permite entonces no sería la solución por eso es que estamos en este tipo de actividades donde cada usuario es el que está sumando su voz de inconformidad para que Electricaribe nos preste un buen servicio en el municipio de Montelibán es una obligación la atención al cliente en condiciones de dignidad por eso yo digo que cada persona que se dirige a la empresa a presentar su queja a su reclamo debe ser atendido en condiciones de dignidad una de las exigencias que vamos a tener con la empresa es que nos garantice una prestación de una atención al cliente muy acorde con los requerimientos de ley porque nosotros somos como digo clientes no somos no estamos mendigando el servicio sino que somos clientes de la empresa y pedimos un trato digno para todos los usuarios de Montelibán si la gente de Montelibán no se vincula sería muy difícil que de pronto las personas que han motivado la marcha logren hacer como una una diferencia o logren hacer una llamar la atención de las de la comunidad entonces por eso la rueda de prensa queremos primero colocar de presente esa esa marcha para escuchar la voz de todo Montelibano que se sume bueno de la marcha esperamos la concurrencia masiva de la gente esperamos que la gente vaya de manera masiva que pronto lleven sus pancartas y algo que que quiero manifestar públicamente también que esto no lo queremos politizar o sea independientemente de las afinidades que cada persona tenga no queremos que esto tome como un tinte político porque porque este es el sentir de todo Montelibano todos vamos a esta marcha de una manera pacífica pero dejando sentada nuestra voz de protesta por la mala prestación del servicio en Montelibano se propone que salgamos de la batería por la venida de los estudiantes llegamos a Cachaco Largo tomamos la 16 salimos aquí a la alcaldía municipal por donde queda la panadería y llegamos al parque principal entonces tenemos definido la marcha para el día 2 el recorrido exactamente desde la batería hasta el parque 8 de la mañana 8 de la mañana el día 12 de septiembre 8 de la mañana la otra acción es de que antes que se haga la marcha vamos a enviarle un comunicado a los gerentes de electricaría de la zona de Córdoba para que también nos dé su explicación respecto al tema si implementar las acciones jurídicas después que se haga la marcha si para seguir el debido proceso que estamos haciendo las acciones jurídicas y las acciones jurídicas y las acciones jurídicas